Medianoche viaja por la alborada Corre y confunde el placer del campo Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada Medianoche arranca en la madrugada Rumiando el rumbo de un pago claro Prende un brillo negro en la claridad lo mira el filo de la hondonada Prende un brillo negro en la claridad lo mira el filo de la hondonada Negro pelo medianoche viejo lustre acero y plata Me juego el alma entera y el corazón a tus patas Me juego el alma entera y el corazón a tus patas Medianoche viaja por la alborada Corre y confunde el placer del campo Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada Saca brillo fino a la oscuridad y enlaza los cerros la mirada Medianoche arranca en la madrugada Rumiando el rumbo de un pago claro Prende un brillo negro en la claridad lo mira el filo de la hondonada Prende un brillo negro en la hondonada Prende un brillo negro en la claridad lo mira el filo de la hondonada Negro pelo medianoche viejo lustre acero y plata Me juego el alma entera y el corazón a tus patas Me juego el alma entera y el corazón a tus patas